La razón por qué es bueno venir a doctor es para que le podamos revisar y estar seguro que no tiene condiciones que le puede afectar en el futuro. Belén. Esta es una prueba aquí de la azúcar, de la diabetes, y si, esta prueba ha salido bastante elevado. Uno de los problemas de siendo sobrepeso o teniendo obesidad es que vemos más ocurrencia de problemas como diabetes. Y el asunto con Karen también es que aunque tiene un peso normal, necesita ir regularmente para los cheques. Y su nivel en realidad está bajo. Cuando está bajo, eso también indica que a lo mejor la azúcar lo está manteniendo un poquito demasiado bajo. Lo que quiero que me hagas es que necesitas estar seguro que estás comiendo regularmente. Ok. Así que, afortunadamente, todo aparece completamente normal. Yo quiero que sigas haciendo la fuerza para rebajar de peso. Ya veremos a lo mejor que en el futuro estos niveles van a cambiar y ya vamos a ver los problemas. El BMI, que quiere decir cuánto pesa por su estatura. Estaba a 35.4. Ya cuando está más de 30, eso indica obesidad. Ok. Por eso, debido a la herencia, tú sabes, todo eso es una combinación que así le va a dar la propensidad de tener diabetes si no se empieza a cuidar mejor. Ok. Así que comiendo mejor, menos cosas fritas, menos panes, menos arroz, menos tortillas, le va a ayudar para bajar este nivel. Si es tiempo de poner mano dura para lo que comen mis hijos. ¡Gracias!